Perros enfermos, algunos de ellos con fracturas en sus patas, infecciones de la piel, sucios y hacinados, fue lo que detectó el Instituto de Verificación Administrativa del Distrito Federal en una visita de verificación que realizó a un supuesto albergue denunciado por ciudadanos. Al llegar al kilómetro 17.5 de la carretera federal México-Toluca, el personal especializado en verificación detectó en la colonia Lomas de Vista Hermosa, Delegación Coajimalpa, el Refugio Franciscano AC, un lugar de aproximadamente 10.150 metros cuadrados, en el que habitan 1.500 a 1.700 perros de diversas razas en condiciones de suciedad y hacinamiento, en el lugar que según el acta de verificación carece de permisos para operar, además del refugio hay una clínica veterinaria sin médico y un crematorio, un lugar sucio en el que se detectaron jeringas y ampolletas usadas, agua estancada y por lo tanto contaminada. Fue lo que observaron y asentaron en el documento oficial los verificadores. Jaulas para aislar animales, una de ellas de alrededor de 50 metros cuadrados, que estaba ocupada por alrededor de 100 perros hacinados en condiciones insalubres, sin alimento y sin agua, con el piso cubierto de heces fecales y orina. Ahí convivían los animales en total encierro. Mientras más avanzaba el recorrido de verificación, más deplorable se tornaba la situación. En algunas partes del terreno había contenedores de agua que se observaba opaca, estancada y con la mala superficie de los tambos, que tampoco estaba debidamente señalizados para su uso. Los verificadores anotaron en el acta, que durante la visita observaron en el estado de salud de los ejemplares, no era el óptimo, pues tenían fracturas en sus miembros anteriores y posteriores, infecciones en la piel y en algunos casos se presentaba alopecia en más del 50% del cuerpo. Laceraciones con procesos infecciosos, heridas en diversas partes del cuerpo, sucios y en aparente mal estado físico. Fue el común denominador de los animales que se observaron en este recorrido. Cabe resaltar que aunque el lugar fue suspendido por sus actividades, por carecer de permiso se dejó un acceso abierto para que los animales puedan ser aseados y alimentados. Además de que se dio aviso a otras autoridades para que intervengan y se pueda ofrecer una solución satisfactoria a más de 1.700 perros que se encontraban en este lugar. Informó para Visión 10, Silvia Lorena Sánchez.